En este hotel fue localizado el cuerpo sin vida de Anthony Borden. La fiscalía francesa confirmó el suicidio por ahorcamiento. El reconocido chef se encontraba trabajando en su programa de televisión emitido desde el 2013. Borden sería la segunda celebridad que se quita la vida esta semana. La diseñadora Kay Spade también murió por ahorcamiento el pasado martes en su apartamento de Nueva York. Para los expertos ambos estaban sumidos en depresión. Muy probablemente esta epidemia de suicidios al mismo tiempo que estamos viviendo se deben, entre las celebridades, se deben a la depresión. No sabemos, todo esto es especulación. Estamos hablando sin saber lo que sucedía en su vida, la dinámica en el caso de Anthony Borden, en el caso de Keith Spade. ¿Qué pasaba con ellos? Pero lo que sí se nota es que estaban transcurriendo una depresión porque nadie concluye con su vida. La tasa de suicidio en Estados Unidos se incrementó en 25% desde 1999. Según el estudio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la mitad de las personas que murieron por esta causa no tenían un diagnóstico de problemas de salud mental. Lo que está pasando es que vivimos la posmodernidad, una época en donde hay una gran desconexión entre los seres humanos. Estamos conectados a aparatos, no a personas. De modo que esto influye porque muy atrás en el tiempo nacimos con una tendencia gregaria a estar juntos, a cuidarnos. Y esto lo estamos olvidando. Este informe también reveló que el suicidio se encuentra entre las 10 principales causas de muerte en Estados Unidos. En Miami, Doris era Alvarado. En Miami, Doris era Alvarado.